hola buenos días bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas hoy vamos a preparar un dulce típico de semana santa que en su origen era más típico en andalucía pero que se ha extendido por toda españa la verdad y que es un dulce que además de semana santa podemos consumir durante todo el año al igual que las torrijas por ejemplo que las consumimos más en esta época del año pues hoy vamos a hacer pestiños pestiños muy sencillos de hacer con muy pocos ingredientes y yo en lugar de hacerlos en aceite lo vamos a hacer en nuestra frígula de aire en la cosori vale la primera parte vamos a matizar un poquito el aceite con canela con limón y con un anís en grano vale que esto es algo que encontramos muy fácil en las especies en los supermercados vale anís en grano que le va a dar un toque hay quien lo cuela y no le echa yo una vez que vayamos a aromatizar el aceite como vamos a colarla y le quitaremos la rama de la canela y la el limón la cáscara de un limón entero hay quien le pone medio limón y media naranja yo le voy a poner solo un limón podéis poner echarle unas cuantas después de haber aromatizado el aceite o incluso quitarlo pero bueno lo típico es que lleven un poquito de anís en grano vamos a utilizar una cucharadita sopera de anís en grano como digo la canela una ramita de canela y un limón que he lavado muy muy bien y que lo he cortado a tiras evitando lo máximo posible la parte blanca del limón aunque tengo trocitos pero bueno para que no nos amargue vale este postre después 100 mililitros de aceite siempre os aconsejo que el aceite cuando vayáis a utilizar en el tema de repostería sea o de girasol o bien de oliva pero suave vale si le ponéis un oliva intenso va a saber demasiado y a mí no me gusta personalmente después la misma cantidad 100 mililitros de vino blanco 300 de harina de trigo de todo uso harina común y después para la última parte que será hacerlas en la freidora de aire aceite de oliva virgen pulverizado y tengo aquí mi sartén de secotec que ya me habéis visto en alguna ocasión las polcas de secotec lo que vamos a hacer es aromatizar el aceite echamos los 100 mililitros que tengo ya pesaditos y le voy a echar la canela el limón y todo el anís en grano vamos a poner un fuego fuerte vamos a aromatizarlo pero nada cinco minutos vosotros veréis ya que empieza como a encogerse la cáscara del limón es aromatizarlo y cuando lo saquemos del fuego lo dejaremos enfriar como unos diez minutos templarlo casi por completo pero sin quitarle ni la canela ni el limón ni el anís en grano vale que se quede aromatizando ahí unos diez minutos de momento vamos a aromatizar que va a ser la base este aceite contra más aromatizado estará mejor sabor va a tener nuestros pestiños y después únicamente será amasar lo que me va a ayudar mi chef daniela porque como todavía estoy un poquito mal de las cervicales lo que va la parte difícil la base de ella que es amasar pero primero vamos a aromatizar este aceite veréis que de seguida en el fuego fuerte empieza a chisporrotear vamos meneando así no hace falta mucho más y lo vamos a tener ahí cinco minutitos y apagaremos bueno ni cinco minutitos vale que tampoco quiero que se me queme el anís que le dará muy mal sabor veis que empieza como a encoger la cáscara del limón estaba así todo el ratito vale apagamos y dejamos así templar sin retirar como os digo nada de lo que ha hecho que infusión este aceite entonces soltará todavía todo el saborcito todos los aromas y lo tenemos ahí y ya después colaremos vale pero vamos a dejarlo enfriar bueno pues una vez que ha templado el aceite he colado y he retirado como la mitad más o menos del anís en grano la ramita de canela y la cáscara del limón y como veis he dejado unos cuantos anisetes ahí en el aceite que le va a dar un sabor y un toque característico de los pestiños vale entonces ahora voy a llamar a mí compinche de la cocina hola y va a echar el vino y toda la harina que ya tenemos pesada que son 300 y entonces si todo un bol amplio para que no se os salga y podáis remenear bien y una vez que ya no podéis menear lo más pues metéis las manos limpias y amasáis hasta que formemos una bola vale venga la ni la hecha del vino que en mi caso aunque está todavía un poquito templada el aceite como el vino estaba en la nevera frío va a terminar de ayudar a que la masa a que la masa perdona que el aceite se termine de enfriar vale bien 100 de vino muy bien ahí y ahora daniela menea bien dale tú y mezclamos todos los ingredientes hasta como os digo ya no podáis y con las manos bien limpias pues lo hagáis con las manos vale ahora os enseñamos la textura como veis es una masa que se maneja súper súper bien gracias al aceite que lleva obviamente se ha desprendido por completo de las paredes con espátula sobre todo y le haciendo así para recoger toda la harina que se haya podido quedar en la pared vale entonces ahora con las manitas muy limpias lo volcáis en el mármol vale y terminéis de mezclar con las manos para que se integre bien la harina en lo que es toda la masa vale venga dale amasa y vale para que la harina se esparza por todo lo que es la masa bueno y ahora una vez que hemos amasado durante unos cinco minutillos con papel film la vamos a envolver y lo vamos a llevar en la nevera para que enfríe para que repose y podamos manipularla mejor una vez que está en reposo un ratito vale porque vamos a tener que amasarlo para después cortar a cuadraditos y hacer la forma de los pestiños tan sencillo como esto venga dale daniela mira que bien ha dejado ahí la masica lo envolvemos y lo llevamos a la nevera y nos vemos en una media horita bueno pues una vez que la masa ha estado enfriándose un ratito en la nevera para que coja un poquito de cuerpo y sea más fácil de manejar ahora ya no hay que amasarla más únicamente estirarla con el rodillo y hacer forma rectangular vale para después cortar los cuadraditos que van a ser los pestiños ya pues echamos un poquito de harina en lo que es la encimera para poder trabajar mejor y que no se nos pegue esto es lo que le gustan a los niños vale así ya está daniela yo creo que ya está así y ahora como es bastante más ahí tenemos que estirarla bastante la partiremos en dos primero ahora ponla sobre la harina que no se nos pegue y cortaremos con la espatulita esta que va muy bien del del juego que me compré de repostería la mayoría de veces no la utilizo pero esto va súper bien parte la por la mitad más o menos no hace falta que sea vale reservaremos una vale y así veis ya ha cogido más cuerpo la masa ya está más durita mete la pola y encima del film del papel film y arremángate porque te vas a llenar la harina y ahora que no nos falta harina lo vamos a ir estirando vale si veis que se os pega pues le dais la vuelta y en badurna es un poquito más de harina y ahora estiramos y tenemos que dejar un rectángulo vale que tampoco hace falta que sea milimétrico pero bueno que después sea como con la misma forma todos de grosor finitos media moneda aproximadamente de grosor vale así que nada ahora con el rodillo esto lo va a hacer la peque y ahora para que no se nos pegue cuando lo tiráis así vale lo levantáis y así hacen lo mismo y estiráis en forma de rectángulo ahora os enseñamos bueno pues ahora una vez que tenemos estirado para hacerlo en rectángulo pues cortamos vamos a utilizar la daniela va a utilizar un cortapixas que sea más fácil vale y entonces ahora vamos a hacer cuadraditos de unos tres dedos aproximadamente por otros tres o cuatro dedos vale si os gustan más alargaditos o cuadraditos como queráis eso ya va a gusto venga daniela corta corta de arriba abajo así vale bueno pero primero hazlas así más o menos ahí vale cuando tengamos cortadito lo que vamos a hacer es ir precalentando mientras que la daniela hace eso yo voy a ir precalentando menú prejea le voy a bajar no le voy a poner a 200 grados 5 minutos que se vaya precalentando vale no tengo nada ahora una vez que se precaliente pondré papel de horno vale pues venga veis ahí está la daniela vale y para que espérate antes de seguir cortando vale ahora lo terminará de cortar pero el objetivo es este cuando tengamos cuando tengamos el cuadradito plegamos por un lado y por el otro así achuchando para que se quede pegadita la masa y hacemos la forma del pestiño vale venga pues eso lo va a hacer ahí la daniela vamos a ir recortando de mientras esto se precalienta y las pasaremos a la freidora de aire con un poquito de espufo y haremos pues toda la tanda que necesitemos hasta terminar con toda la masa es una masa que se puede congelar la podéis guardar perfectamente en el congelador pero la verdad que con lo fácil que es de hacer como habéis visto vais a tardar más a lo mejor en descongelarla que de esto pero que se puede congelar sí por lo que si me preguntáis vale así que nada ahora va a hacer la forma de los pestiños la daniela y lo metemos en la freidora de aire bueno ya tenemos forma ahí los pestiños la primera parte de la masa he recortado un poquito si no lo podéis doblar como queráis ahora la adapto al cestillo y lo metemos todo dentro bueno como veis caben unos cuantos vale me han quedado ahí 4 o 6 por poner más la otra tanda que haremos ahora y ahora pulverizamos uy que se me cae como tengo las manos aceitosas pulverizamos con aceitito y metemos para adentro y vamos a hornear a 200 grados 10 minutos uy vaya por dios le he dado el botón 200 grados 10 minutos vale y yo de mientras daniela va a seguir haciendo pestiñitos para terminar con la otra parte de la masa bueno aquí tengo la primera tanda ya que las voy a pasar por azúcar y canela una mezcla de azúcar y canela una vez que están calentitos vale para que se pegue bien el azuquita ya que no le vamos a echar aceite mucho aceite pues entonces por lo menos que tengan el saborcito de la azúcar y la canela vale y mirar esta tanda los hemos hecho más grandecitos porque creemos que se han quedado muy pequeños y nos vamos a tener que comer unos 50 cada una así que venga aceitito y para adentro vale le voy a subir y voy a preferir que se hagan como un poquito voy a ponerle 12 minutos la temperatura a 190 vale prefiero que se hagan más poquito a poco durante más tiempo han quedado bien pero han quedado muy chiquititos así que a ver que son bien puedes comer 10 vale entonces no te sientes tan culpable como comerte los otros lo puede ir emplatando y esperamos esa tanda y continuamos oye pues están muy buenos y sin necesidad de embadurnarlos de aceite vale tiene un sabor muy rico me recuerda además también a lo que son las tortas de Inés Rosales las típicas tortas finitas de que llevan anís en grano también así que están súper buenos me quedo terminando de hacer las tantas que me quedan con estos grandotes que he metido y los que hemos terminado de hacer que todavía me quedan otra tanda más os dejo la foto final que además ya llevaba tiempo sin sacar este plato que me mandó una seguidora Josefa que le mando un besito desde aquí un plato precioso así que hoy los pestiños los vamos a poner en este platito os dejo la foto final como os digo todos los pestiños que vamos a hacer hoy la cantidad que van a salir va a ser brutal así que nada espero que os haya gustado esa receta típica de semana santa deliciosa sin tanto remordimiento y que os haya gustado ya sabéis dedito hacia arriba suscribiros al canal compartirlo con todo el mundo os dejo en la descripción del vídeo enlaces tanto para seguirme a través de mis redes sociales en facebook en instagram todos los ingredientes y el enlace por si queréis echarle un ojo a la freidora de aire nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aprovecha todos adiós